Este es el canto del Corán de los musulmanes que cantan el Corán También se llama mango, eh Se llama mango con el maracaibo Están limpiando exactamente igual Ustedes tienen que limpiar, limpiarán en todas partes del mundo Pero yo lo que digo es la influencia que hay De los kioscos, de todo Mira las lucecitas El kiosco con las lucecitas Esto lo ponen en Navidad, en la Plaza Baral Y los sitios donde uno se sienta a comer algo Igual que en Maracaibo, exactamente igual Aquí nos vamos a dar ¿Qué estuvo esta mañana? Maravilloso Estas son guitarras españolas Es impresionante Aquí están todas las banderas De Israel Hay una foto de Sarkozy Del gran presidente francés François Ella se hará PAC Como que son contrarios Le gustan los dos Google 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 ¿Qué es la primera? ¿Qué es la primera? ¿Qué es la primera? Sí ¿Qué es la primera? Sí Palestina Libra queda muy poquito para que cierren el mercado es la vía dolorosa por aquí pasó Jesús con su cruz hace dos mil años para conseguir con su sangre el cielo a todos otra cosita más que les brindo y así, bueno, yo me siento como si estuviera en Maracaibo aquí en Jerusalén se los digo sinceramente por todo lo que han visto he visto hasta unos churros de esos churros que hacen con azúcar en Maracaibo muchas cosas me recuerda mucho a Maracaibo porque se trasladaron a Maracaibo evidentemente y fundaron estos mercados públicos de Maracaibo esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez desde Jerusalén gracias por su atención conmisión y a sus órdenes